Marca el logo del Partido Cambio Radical y el número 5, el 5 en el tarjetón al Consejo Municipal, Juan José Ramírez, Concejal. Y en Arauca entró a operar las Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional para apoyar a la Policía Nacional en los cascos urbanos. 60 hombres integran esta nueva fuerza para garantizar la seguridad en los cascos urbanos. Al departamento de Arauca llegó un nuevo pelotón del Ejército Nacional denominado las Fuerzas Especiales Urbanas. Desde el fin de semana iniciaron a operar en el municipio capital. Pues debido a esta situación que se ha presentado en los últimos días acá en el área urbana de nuestro municipio, el comando nos ha apoyado con una compañía de fuerzas especiales que va a estar realizando operaciones de control militar urbano acá en este municipio. La intención es reducir los índices de criminalidad y de la mano de nuestra Policía Nacional trabajar de manera coordinada y conjunta con nuestra Armada para neutralizar a estos bandidos que quieren afectar a nuestra población civil aquí en Arauca. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Adolfo Traslaviña, aseguró que esta nueva compañía la integra en 60 hombres del Ejército Nacional. Son 60 hombres con unas capacidades, una dotación y un entrenamiento diferencial en este área urbana. O sea, son hombres que están preparados únicamente y exclusivamente para esta clase de problemática que se presenta aquí en el área urbana de Arauca. El alto oficial manifestó que estos 60 hombres estarán en varios municipios del departamento de Arauca. Sí señor, tenemos en Arauca, tenemos en Fortul, tenemos en Arauquita y próximamente va a llegar uno a Puerto Jordán. Las nuevas Fuerzas Especiales Urbanas realizan patrullaje con la Infantería de Marina y la Policía Nacional. Sí señor, cada semana vamos a hacer un plan de trabajo detallado donde vamos a hacer estas maniobras coordinadas y conjuntas con las diferentes fuerzas que están aquí en el municipio de Arauca. La zona de frontera con Venezuela estará muy atento a las nuevas Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional. Sí señor, también en estos días nos visitó el almirante, comandante de la Fuerza Naval y se comprometió a aumentar su pie de fuerza también acá para tener un mayor control sobre el río. Desde el fin de semana, las Fuerzas Especiales Urbanas se tomaron en el sector del Foro de los Libertadores de la capital araucana. Fuerzas Especiales Urbanas Fuerzas Especiales Urbanas Fuerzas Especiales Urbanas